¿Qué tal amigos de ND? Mi nombre es Lourdes Jiménez, estoy aquí para realizar un diseño en el cual llevaremos a cabo la técnica de mano alzada y un poquito de acrílico de color básico, espero que sea de su agrado. Una vez que hemos preparado nuestra uña con la forma escultural y los preparadores pertinentes, vamos a tomar una perla de acrílico rojo mate y colocarlo sobre el borde libre, realizando lo que sería la forma de la sonrisa, jalamos hacia la punta suavemente con el objeto de crear un difuminado y comenzamos a delinear. En la zona del francés, el movimiento del pincel debe de ser curvilíneo para obtener la forma de la sonrisa. Cuando trabajamos con colores que tienen mucho pigmento, tal como lo es el rojo, es frecuente que tengamos algunos desplazamientos del color hacia la cama de la uña. Hay que tener en cuenta este detalle y limpiar perfectamente para que nuestro trabajo sea más limpio. Ahora, voy a tomar una perla de acrílico rojo con glitter y lo voy a colocar al centro del borde libre, extendiéndolo hacia los laterales, jalo hacia la punta y después también un poco hacia la zona de la sonrisa para formar también un poco el efecto de difuminado. A continuación, vamos a cambiar por un rosa fresa con aplicaciones de Crispy y mini cola de sirena y lo voy a colocar justamente sobre la punta y jalarlo ligeramente hacia atrás, de manera que logre fundirse un poco con los colores anteriores que hemos utilizado. Si es necesario, vamos a repetir un poquito la toma, ya que el color que estamos utilizando ahora es un color translúcido y es posible que no nos cubra perfectamente a la primera. Para obtener un mejor resultado, podemos cerrar un poco aquí la forma y empezar a formar lo que sería nuestra curva C. Para esto utilizamos unas pinzas de presión, teniendo en cuenta que el efecto de secado del acrílico es muy importante, que lo tomemos siempre en cuenta, o sea que no esté tan fresco el acrílico cuando realicemos esta acción. Una vez que tengo ya mi fondo realizado, voy a proceder a encapsular como es habitual. Para ello, me voy a ayudar con el acrílico Clear Power. Una vez que hemos conseguido que el acrílico seque perfectamente, vamos a proceder con el limado. Con la lima 80-80, vamos a delimitar el borde libre cuadrando lo que serían laterales y puntas. Ya que hemos conseguido este paso, procederemos con esta misma lima a darle forma a toda la superficie de la uña con movimientos laterales y uniforme sobre todo el borde libre. Entramos un poco a lo que sería la cama y comenzamos a sellar ligeramente la cutícula. Ahora vamos a utilizar una lima de 180 para terminar de sellar el área de cutícula y para eliminar las rayas que ha formado la lima anterior. Una vez que hemos terminado el limado, vamos a proceder a retirar perfectamente el polvo de la superficie de la uña para comenzar a pintar. Utilizo el tono rosa mexicano en combinación con el blanco sobre un pincel cuadrado del número 2 y comienzo a realizar los pétalos como una N, luego salgo y hago otra N. Vuelvo a impregnar mi pincel con pintura, quito el exceso y procedo a realizar otro pétalo. Repito la operación. Y cerramos la circunferencia en cuatro pétalos. Ahora tomo más pintura, quito el exceso. En medio de dos pétalos voy a comenzar a realizar un pétalo más, un poco más pequeño que los del inicio. Me desplazo un poco. Ahora realizo otro. Está a conseguir tres pétalos en este nivel. Y cierro la flor con un botón al centro. Trazo básico hacia arriba y hacia abajo. Completo el diseño. Agregando algunos otros botones. Ahora vamos a cambiar las tonalidades. Enjuago perfectamente mi pincel. Voy a utilizar el tono verde ojo y amarillo medio. La mitad de mi pincel queda impregnada con el amarillo y la otra mitad con el verde hoja. Y estoy realizando algunas hojas en caída sobre la uña. Y le agrego otras a los pétalos de los botones. Cuando realizamos mano alzada, la parte clara de la pintura siempre va hacia afuera ya que representa la luz. Y el tono alto va hacia adentro. Vamos a utilizar un pincel delgado, de preferencia triple cero. Para realizar algunos detalles con pintura blanca. Trazo líneas de forma alternada. En la esquina de la uña, como si fuera a ser una telaraña. En la pintura verde hoja, vamos a trazar algunos tallos que salgan de la flor. Y que de alguna manera unan las hojas que hemos realizado con el resto del diseño. Una vez que hemos terminado con el diseño de pintura, vamos a agregar algunos detalles en cristal. Para ello utilizaremos cristal del número 10 y del número 5. Tengo un poco de resina. Lo coloco sobre la superficie de la cama y ahora tomo una piedra del número 10. Y la embono en el lugar que coloque la resina. Un poco más de resina, como una línea. Y vamos a aplicar algunas piedras del número 6. Un poco más de resina. Solo algunos pequeños detalles y ahora vamos a proceder a aplicar gel finish sobre toda la superficie de la uña. Bueno amigos este es nuestro diseño terminado, como ustedes pudieron ver hemos combinado la técnica de mano alzada con la técnica de difuminado que es algo muy básico pero que seguramente les ayudará a sacar mucho provecho en su salón, espero les haya gustado.